qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada recordaros aunque ya lo sabéis que tenéis los sin 4 estilo de vida atrevido una colección en el que necesitáis el juego base pero si tenéis este juego tenéis este pack en el que os entra la aventura en la selva la fiesta glamurosa y fashion street así que nada simplemente entráis le dais a obtener lo añadéis a la biblioteca y ahí lo tenéis para disfrutar también deciros que si le dais aquí descripción general complementos solamente bajando aquí un poquito este este complemento para que felices fiestas es gratuito también no lo tenía de edad le dais añadir a la biblioteca y ahí lo tenéis así que nada ser felices y no olvidéis aullar a la luna chau chau nos vemos vamos un pack que tenéis ahí para los sim si no tenéis el juego a lo mejor más adelante lo dan gratis o lo puedes comprar más barato de hecho aquí en complementos también tenéis pack por cinco euros que no está mal rebajados así que nada lo dicho ser felices y no olvidéis aullar a la luna chau chau nos vemos y ah 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 ¡Gracias!